Entonces primer reto superado por Alejandra, mire ya pasó Ya pasaron 10 minutos y la chica aquí está como que nada, ni siquiera está exagerando Al principio bien rojo los ojos, ahorita ya les pasó Normal, normal Vaya, vamos con el segundo reto y el segundo reto consigue, consiste en un botecito que está por ahí Y cuchara por favor Vaya, como él trajo 100 dólares, como él nos regaló 100 dólares para estos retos Y trajo 3 retos que era el One Chip Challenge, el de las noodles, eso picante Y el botecito, se hacen 3, 60 dólares Así que ese botecito da para más porciones Así que lo que vamos a hacer es que ese botecito lo vamos a dividir entre 3 ¿Y cómo sería para usar eso? Lo mismo, a la suerte A la suerte Ya le iba a decir A la suerte A su chumba que me la han hecho Vaya No me digas que ya la... Ah, vaya, vaya ¿Se acuerdan de Don Pei cuando empezó el canal que por 5 dólares o por un dólar? Por un jalapeño Menos de 8 días que estuve hablando de eso, yo que les decía que por un jalapeño Por 5 dólares Y hoy por 20 dólares no nos cae No quieren un chilito alguno Sí, así comenzó el 4K, correcto de Chile Correcto de jalapeño El día del en vivo, ellos hallaron la bolsa de Chile Todo, todo adentro No hay un cobo No, pero conseguí algo Anda, anda vos No, anda vos No, mejor vos No, mejor vos Sí, cabal Vale, ahora entonces tenemos el botecito de lo debo también Ay, qué pamo Pero se llama el fin El fin El fin de los tiempos Ese creo que lo trajo una vez Aníbal, si no me equivoco No, no me convencen porque yo vi a los fiestos por otro No, es que no crean Todo lo que ustedes ven en video no lo crean Pero es que mire, hay gente delicada, usted sabe Ahí, por ejemplo, ese challenge, le aseguro que se ha hecho popular en Estados Unidos En Estados Unidos los americanos son así Maricas para Chile O sea, los americanos no sirven para comer Chile No están acostumbrados y prueben algo que no es tan picante Y ellos están muriendo por Chile Hasta el hospital van por la derecha Como aquí al carro aquel, llegaba devanándose Donde se comía un nacho de estos, ve Es como aquí al carro, llegaba devanándose de ahí para acá No, pero también supuestamente de ese, el azul es el que es el más picante No, papá, es lo mismo Ahí uno dice que hay niveles Ahí están todos, mire, y ahí uno dice que hay niveles Solo son diferentes presentaciones Sabor a queso, sabor a limón Sabor a eso Nada más que le deja la lengua Nada más ¿También no hace un taponcito de estos de Santa Cola? Sí, también va Sí, cierto También el mismo taponcito este Vaya, tengálo entonces Vaya, entonces Vamos por el reto del fin Del mundo Este me parece conocido, fíjese Recientemente en el 2021 que entré al canal Recuerdo que vino un suscriptor y trajo uno Yo creo que el taponcito fue, ¿verdad que usted fue? No, era mexicano No, no han traído No, en fin, era traído Pero ¿qué presentación era, Aníbal? Este es el 2.0, creo yo Y aquella versión era menos Y este es más Ok, entonces Vámonos preparando Miren, Aníbal Si aquí somos tan guerreros Ese bolito le mete todo ese bote Esa carne Así de guerreros somos Así de guerreros somos Vaya, lo mismo Un círculo, por favor La Alejandra sigue jugando Un círculo, un círculo, un círculo ¿Pululo, le quiere entrar a usted? No, Pululo Cierren el círculo Cierrenlo Para Alejandra No, ven, veniste Que la haga la pati Dejásela a la pati Dejásela a la pati Dejásela a la pati Ahí que lo hagan ellas Ay, Dios mío Ay, déjame, después Yo creo que se corrió al final Vamos, déjame, déjame Vamos, la botella, la botella, la botella Ay, que estos perritos, men Que sigan bonitos Llamar a los chuchos Llamar a los perros Venga, a casa de gallina Venga, Turquí Venga, vamos a ver perritos ¿Cuál es tu puesto? ¿Cuál es tu puesto? Aquí Juntense ahí ustedes, por favor Vaya, déjame ¿Cuál es tu puesto, Julio? Este, ese Si toca ellas, saben que es Julio Va, es chivo, déjame Julio le cayó Julio Yeah, Julio Va, déjame, pues Rápido, rápido, rápido Tres, dos, uno Quiero ver Espera, espera Sigue moviendo No se mueva, no se mueva Se va Se marchó Vaya, guarden el espacio de Julio Allá tiene que ser Traigan a Niva Bueno, ayúdenle a Niva No, de aquí, de aquí Aquí ya no, ya no, ya no, ya no, 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 no Vaya, vieron que le dices Vaya, déjame, pues Vaya, en el círculo Vaya, en el círculo Espérate que Julio va aquí, aquí está Julio Allí está Julio ¿Cuál es tuyo? Aquí va, suba, allá va Julio Vaya, déjame Ajá, ¿dónde va a estar usted? Ajá, yo voy a estar por Julio ¿Ya que está igual que Julio? ¿Ya que está igual que Julio? ¿Dejo de Cholo? Vaya, papayito ¿Ya puede salir? Ay, papayito ¿Son trepa? No, vámonos por ¿Ah, por estar yo solo? Ajá, va, entonces Sí, 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 sí Voy a salir, pues Puede tener tres cucharas ahí en la casa del bloco Mirá, ve, Alejandra Alejandra Mirá, ve, ya que no hiciste nada Anda a traer una cucharita, por favor Allí Tres 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 cucharas Bueno, tres Tres cucharas, anda tres Tres cucharas, anda tres Ya que ya no quiere participar Anda a traer una cucharita, por favor O tres No, eso la mexicana la podía hacer O la patia Pero anda a traer las cucharas Anda a traer cucharitas, por favor Tres cucharas, trae Tres Marlon se va a dar el puesto de él, porque ya le cayó Decepcionada, anda Marlon Me toqué el ojo, camas No, es que así lo voy a hacer, pero es que no me lo quiero tragar, porque me anda ardiendo Ah, también me arde, viera Ay, que ardor Ah, ah, ah Vállame, pues Nada, nadie quiere decir la sopa La sopa Choco Choco No se muevan, no se muevan, no se muevan Choco, Choco Choco Bebé, ¿quién le pego, eh? Estamos con los Chocos Choco 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 Bueno, ahí tenemos dos clientes Ay, yo se mingosa, mire Acopense, acopense Acopense, acopense Cama, no se muevan, ahí va Julio Julio ¿Dónde está Julio? Aquí, 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 aquí Ojalá que le caiga, ¿ah? Julio, aprendemos Jajaja Yo y Julio Jajaja 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 A ver que tiene chula Jajaja 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 Dijo este bicho cuando la tiró Le dijo, Marlon va a poner a bonde y le dijo así Jajaja Choco va a poner a bonde Choco, va a poner a bonde Choco, va a poner a bonde Choco, va a poner a bonde Jajaja No, Jajaja Jajaja Vaya, yo eso es que no tiene miedo a estas cosas Vaya, se le Yo no entendí bien Se llama el fin del mundo o El fin del mundo El fin, sobre el fin Pues no lo quiero Es que esta presentación me da miedo Hasta en negro Vaya, seco En medio pasó Vaya, perrito Voy por el gol, le desecho un gol, le dio vuelta a cabal. Por los competentes salen mal los platos. Hay que dejar que te vayas. He hecho a mano. ¿Qué es el espacio de esta? Paperplace. Va, chido. Entonces, estamos ready. Ready, ready. El chano va a venir ahorita. Es que había ido a la botella. Esa, los taponcitos que dijiste. Oh, ese mismo me iba a usar. ¿Ese mismo dijo no? ¿Tenemos este tapón de la botella? No, porque le podemos ocupar la botella todavía. No, papá, como que los gotitas no están guarotes. No, ellos así, por gotitas. Un solo tiroco, papá. Dame un taponazo en solo. Vamos. No se hace bien, pues. Bueno, ahí. Uy, qué rico. Es mielita. Uy, yo me tiene que agradecer mucho. ¿Dónde está? Usted dígame, cama. Ahí. ¿Y ese está mejor la mitad de este tapón? No, pero es que no va a salir todo de todo modo. Es que para que salga todo, preocupación. Es la que dijo el sapo, tal vez no. Es que la cuchara es que venga la lejana. ¿Y en esa cosita, pues, que anda el sapo? ¿Yo me he le primero? Como es que lo... Pegué en orden como tocó. Oye, no, ¿quién va a hablar? A ver, no, en la... ¿Dónde está la... Ah, en la página? En la cuchara, en el teledor, para el otro lado. Este no era lo que decía el sapo, ¿eh? Pero es que... Es que eso es mucho. Ahí viene la cuchara, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, pues. ¿Cómo hacemos que... ¡Huela, pobre cuadri, mire, bebé! ¡Huela! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lo lavado no es nada, hijo. Lo sucio no es nada. ¡Ay, lo paso! ¡Qué maravón, versión mujer! Ni yo la manejo así, venjuela. ¿Vas a cantar hasta el teléfono de julio andaba ahí? Vale, esa está buena, esa está buena. Va, échale aquí. No, con cucharada es mucho. Dale, dale, dale. Ahí, ábrale el pa' que vea también. Ahí, háblame el espacio ahí. Dale. Vamos a armarlo, no, vale. Es que está bien espesito. Con esta la pueden ser que... Mejor el tapón y un sol. No, es que en el tapón va a quedar trabajo. Aquí van a ver que esto es bien bonito, la verdad. Es como es, chicroso. Ajá, chicroso y espeso, ¿eh? Ah, yo creo que ese gordito era tan... Bueno, ¿ese es lo que pude? Ese es bien bueno. Y este es que... Vale, está bueno. Vale. Marlo. ¿Quiénes está caro? ¿Quiénes está caro? Tapa y lo mejor. Marlo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer, Marlo? Sí, güey. No, démosle. ¿Estás seguro? No, tienes que estar seguro. Es que tienes que estar seguro. No se lo van a tragar. 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 No se lo van a tragar.